¡Suscríbete! 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 En este carnavalito no te puedo olvidar Porque eres tan bonita, ay guambrita querida Cuando yo más te quería, buscaste un nuevo amor Y ahora que estás con otro, llorando estás llamando Con el estilo record Y maestro maní Así marcamos la diferencia Para que no goce el baile En los días del carnaval ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!